¿Qué será mi silencio en el mundo? Si la vida me da en un instante ¿Quién me quiere vivir? ¿Cuál amarte me amaré? ¿Quién me da en el mundo? ¿Quién me da en un instante? ¿Qué será mi silencio en el mundo? ¿Quién me da en un instante? ¿Qué será mi silencio en el mundo? Ya sé que te quieres, fantástica, que bendice un héroe, que marches y llame, donde mi mar que fui. No sé cómo poder sobrevivir sin ti, sé que te quieres, fantástica, que vuelvo a ser una de vos, y yo siempre me pido esperando nada. No sé cómo poder sobrevivir sin ti, no hay nada que esperar. No sé cómo poder sobrevivir sin ti, no hay nada que esperar. No sé cómo poder sobrevivir sin ti, no hay nada que esperar. No sé cómo poder sobrevivir sin ti, no hay nada que esperar. No sé cómo poder sobrevivir sin ti, no hay nada que esperar. No sé cómo poder sobrevivir sin ti, no hay nada que esperar.